hola pues aquí estamos otro vídeo y en este vídeo vamos a enseñaros fotos de cuando éramos pequeños y cada uno va a enseñar una pero no va a enseñar 10 pero no nuestras sea de otra persona así que es decir que este álbum nos lo regalaron con 10 años así que hay fotos hasta los 10 años la primera que quiero enseñar de pablo es una que sale súper mono vale es el de ahí abajo de esa 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 la palera está chicos creo que era un viaje se está de aquí está con mi padre cual está también está comiendo guayado y es la típica foto es la típica foto que aparece de película yo hasta la de la papada está que a ver a ver a ver a ver a ver esta que parece que sabe sale bueno dale tus putas chuches lo mejor del vídeo aquí les voy a enseñar una foto les voy a enseñar todo desde esta foto hasta la de fondo mirad mirad esa foto es esa esa bueno es que todas es lo mejor del vídeo yo quiero enseñar una de algo muy buena que era es esta de aquí esto de aquí es esto te ha explicado que lo explique algo porque yo de pequeño estaba como en un campamento vale entonces un niño me pegó en un pujón entonces me salió sangre de la nariz y cada vez que me salía sangre pensaba que se me pitaba una vena y estaba como por favor te cagabas te cagabas si me cagabas y me muero aquí cuando le salía sangre siempre estaba llorando como si se fuera a desmayar mirad esta cara se nota que lo está gozando a ver que no veo es que teníamos que esperar mucho tiempo quiero salir de aquí como pablo zampaga vale aquí comiendo de todo su primer grado comiendo de todo mirad lo que va a comer aquí mirad aquí mirad 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 esta oh my god es que son todas buenas esta 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 que me parece un cabernico buenisimo aquí voy a enseñar una de algo de yo es esta estamos enseñando los culos es buenisimo es muy buena esa foto es muy buena esa foto si a que hemos hecho canalizar pero es que las caras de paula son impresionantes cual cual esta dios esta si que es de loc pero de loca asesina asesina aquí de pirata que esta super en el papel de princesita eso no lo ganamos de abuela tambien se disfraza esta foto me encanta porque parecemos fetos corriendo por el campo de gorra estamos con la crema y todo siempre nos ayudamos estamos desnudos por el campo de gorra nos desfrazamos muchísimo de pequeños y todos nos desfrazamos todos de madrid que tenemos mil fotos de no se que aquí ay donde esta la foto esa rara aquí no se de que donde estamos desfrazando la verdad aquí pablo yo que se mirad mi cara por favor ese soy el recorrido de álvaro desde los 0 años hasta los 9 mira mira esa foto esta pensaba que esta contigo no 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 pero esta foto es muy bonita en disneylandia hasta 2010 esto 5 años que sexy 5 años 6 años mira esto era en un restaurante mira esta tambien osea parece pablo eso es un efecto impresionante esta foto que si que ya la hemos visto que ya la hemos visto esta es una foto que no se lo que nos enseñaron o no se si no se que vimos exactamente pero nuestras caras se quedaran tal que asi lo estais viendo yo tambien la tengo mira la de álvaro osea estamos como dios traumas eso seria no se que haremos visto esta foto fue en un viaje ya no me acuerdo donde a ver a ver donde no si a ver a ver ahi albro se esta medio agando pero mirar este pie no se que hace aqui un pie esta como no se es esta foto buenisima mira albro esta esta como matando por favor esta ahí oh 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 my gosh pero no se que es tanto que no se ve no se ve pero esta como madre mía oh my god yo de pequeña que caña esta como madre mía soy la reina de la cruz tabla quiero hacer una foto muy normal pero que me hace gracia vale Pablo aqui en la ducha en la ducha de viella lavándose los dientes que mas monos mira voy a enseñaros dos fotos porque la primera es super mono es como cuando dices a un niño que va a disneyland es que esta super y la segunda mira sus mofletes la tercera si sus mofletes son rojitos asi mira mira dios ay dios esta es la peor foto pero mirad esto es lo pablo que? y paula y albano yo esta es medio estornulando no nos daban el pipi mirad como sujetaba la bola de nieve mirad su cara te voy a matar la veis no? la veis? pues tiene cara de... estoy a reventar yo voy a enseñar esta foto estamos Álvaro y yo en la bañera y nos estamos mirando como no se muy buena esta foto esta esta es la de la bañera es buenisima es de patito vale esta foto me acuerdo exactamente del dia que es con nuestros primos que es con nuestros primos con mi prima Marta con mi primo Alex que fuimos de... no me acuerdo era como de investigación y de excursión nos encantaba explorar y nos motivaba mucho con los grupos con nuestros padres nos lo pasamos super bien ay esa foto esta me parece super en familia es que no veo ahora no quiero que os fijéis en lo que viene siendo el fondo vale estamos los tres de viaje y estamos los tres comiendo un helado y mira con que cara es decir estamos ahí paula tiene una barriga cervecera increíble pero que me va a reventar pero es que si os fijáis estoy llorando porque se me ha roto el cono se me ha roto el cono mirad la barriga de paula para acabar quiero enseñar una foto que me parece buenisima que es esta de aquí que estamos poniendo ahí la nariz en el cristal y estamos ya no se hablar lo estamos dejando un poco como como la dignidad si os ha gustado el vídeo y queréis una segunda parte tenemos que llegar a 10.000 likes hay un montonazo de fotos un poquito más velozosas nos quedan muchas fotos podéis dejarnos también en los comentarios las fotos que más os han gustado y también podéis seguir las redes sociales dad like, comentad, suscribíos y adiós adiós adiós